y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 3. Ahora, vamos adelante a la perfección. Jesús dijo, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo perfecto, y estamos cada uno condenados. No importa lo que hagamos, estamos condenados. Nacimos condenados. Su mamá y su papá nacieron condenados. Todos sus antecesores nacieron en pecado, formados en iniquidad. Así que, ¿cómo la van a adquirir ustedes? ¿Cómo van a ser perfectos? Si ustedes nunca hicieron ninguna cosa, nunca robaron, nunca mintieron, nunca hicieron nada en sus vidas, aún todavía ustedes están condenados. Ustedes estaban condenados. Antes que ustedes respiraran su primer aliento, ustedes estaban condenados. Eso es correcto. Y ustedes fueron juzgados por Dios antes que respiraran su primer aliento. Porque fueron juzgados por el deseo sexual de su padre y su madre, quienes a través de su acto los trajeron a ustedes aquí a la tierra, y Dios lo condenó en el principio. Y ustedes están condenados para empezar. Así que de donde ustedes y cada persona en la tierra fue condenada con ustedes. Ahora bien, ¿de dónde van ustedes a obtener perfección? Observen, hablamos sólo por un momento en Hebreos, el capítulo 10. Escuchen atentamente. Yo quiero leer un poquito, primero, del capítulo 9, el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, su propio tabernáculo, su carne. ¿Ven el antiguo tabernáculo? ¿Se fijaron? Que el antiguo tabernáculo tenía un velo dentro de él, que escondía el arca en donde Dios vivía. ¿Cuántos saben eso? Seguro. Bueno, ese antiguo tabernáculo hecho por hombre aquí, las cortinas eran de pieles teñidas de machos cabrillos y demás. Hicieron un tabernáculo para esconder la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que solamente un hombre podía entrar allí una vez al año? Seguro. Ese era Aarón. Entraba una vez al año, y él tenía que estar ungido. Y, oh, el requisito. Y él tenía que tener fuego en su mano. Y si él entraba sin eso, él moría tan pronto que le abría ese velo. Él caía muerto. Él entraba para encender esos candelabros y rociar el propiciatorio, lo cual pedía la sangre del sustituto muerto como hasta que Cristo viniera a cumplirlo. Ahora, pero Dios entonces vino en otro tipo de tabernáculo. Y ese tabernáculo, ¿era quién? Jesús. Y Dios estaba dentro de Jesús. Y él estaba escondido. Pero él estaba reconciliando al mundo para sí mismo por su expresión. Cristo reveló a Dios. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que muere en mí. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo a mi Padre hacer, el Padre en mí, mostrándome estas visiones, y entonces voy y hago solamente lo que el Padre me dijo quisiera. ¿Lo captan? Dios estaba dentro de un cuerpo humano. No detrás de pieles teñidas de machos cabríos, sino que era un Dios con manos, viviendo, moviéndose. Dios tenía pies, Dios tenía lengua, Dios tenía ojos. Y era Cristo. Allí estaba Él. Ahora, Él se fue, y el Espíritu vino en eso para que por medio de su muerte Él pudiera perfeccionar a la iglesia y traer a la iglesia en su misión. Y entonces el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en la iglesia, haciendo las mismas cosas que Cristo hizo. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, escuchen esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Él no fue hecho por manos. ¿Cómo nació Él? Por nacimiento virginal, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, fue este cuerpo alguna vez sacrificado o santificado, sino por su propia sangre. Ustedes saben que la sangre proviene del sexo masculino. Y entonces alguien dijo, oh, Jesús era judío. Él no era judío. Ah, nosotros somos salvos por sangre judía. No, no lo somos. Si hubiéramos sido salvos por sangre judía, todavía estuviéramos perdidos. Jesús no era judío ni Él era gentil. Él era Dios. Dios, el Padre, el Espíritu, el Invisible. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino únicamente el unigénito del Padre lo ha declarado a Él. Él manifestó a Dios lo que Dios era. Ahora, se supone que su iglesia debe manifestar a Dios para mostrar lo que es Dios. ¿Ven? ¿Qué hacemos nosotros? Nos organizamos nosotros mismos, y yo no tendré nada que ver con ellos. Ellos son metodistas. Ellos son prebiterianos. Yo no quiero nada que ver con ellos. Yo soy bautista. Yo soy pentecostal. Usted está perdido con esa clase de motivos. Correcto. ¿Quién puede jactarse? ¿Quién puede decir algo? Mira la desgracia que los prebiterianos han traído. Mira la desgracia de los bautistas. Mira la desgracia de los católicos. Mira la desgracia de los pentecostales. Nazarenos, santos peregrinos. Mira el resto de ellos. Pero yo los reto a ustedes que apunten el dedo en desgracia eso. Sí. Apunten el dedo a cuando Dios Todopoderoso dijo, Este es mi amado Hijo en quien me deleito en morar. Escúchenlo a Él. Allí está Él. Ese es el perfecto. Ahora, veamos solo un poquito más adelante aquí ahora. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Lo captaron? Eterna redención. No para ser redimido hoy, y luego a la semana siguiente, cuando el aislamiento empieza, ser redimidos otra vez. Y luego, oh, nosotros recaemos, y somos redimidos otra vez. Ustedes son redimidos una vez para siempre. Correcto. No más redimidos, redimidos, redimidos. Redención eterna. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado, tiempo pasado, pasado de muerte a vida. ¿Por qué él se ha estremecido? ¿Por qué él fue bautizado de cierta manera? ¿Por qué él tuvo sangre en su mano? Porque él ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así es como nosotros tenemos redención eterna. Escuchen ahora. Porque si la sangre de los toros, y de los machos cabrillos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto mala sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo? Pasado de muerte a vida. ¿Qué les importa a ustedes lo que el mundo piense? ¿Qué les importa a ustedes lo que su vecino piense? Nuestra conciencia ha muerto, y somos regenerados y nacidos otra vez por el Espíritu de Dios, para servir al Dios verdadero y vivo. Allí lo tienen ustedes. Ahora, vamos al versículo 10. Capítulo 10 quise decir, en la página opuesta, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer P-E-R-F-E-C-T-O-S. P-E-R-F-E-C-T-O-S. Es allí, perfectos a los que se acerca, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en el cielo, es perfecto. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, todas las ordenanzas y los bautismos y todas las otras cosas que ellos tenían, nunca podían hacer al orador perfecto y sin embargo Dios requiere perfección. Usted se une a la iglesia nazarena, nunca lo hará perfecto. Usted se une a la iglesia bautista pentecostal, la que sea, nunca lo hará perfecto. Usted siendo un hombre fiel, bueno, nunca lo hará a usted perfecto. Usted no merece ni una cosa, no hay nada que usted merezca. Usted está perdido. Usted dice, bueno, yo guardé la ley, yo guardo el sábado, yo guardo esto, todas las ordenanzas de Dios, yo hago esto. Pablo dijo, pongamos a un lado todas esas cosas ahora. Está bien, pero nosotros haremos esto, bautizaremos a la gente y pondremos las manos sobre ellos para su sanidad y demás. Pudiéramos tomarlo versículo por versículo, cada una de esas cosas, bautismo, lo creemos. Hay una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Creemos que hay un bautismo. Creemos en la resurrección de los muertos, absolutamente. Creemos que Jesús murió y se levantó otra vez. Nosotros creemos eso. Poniendo las manos sobre los enfermos, enfermos. Eso es lo que ella dice. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Nosotros creemos eso. ¿Pero qué es eso? Pablo dijo, todo eso son obras muertas. Es algo que ustedes hacen. Ahora, vamos adelante a la perfección. Oh, hermano. Nosotros estamos entrando en el tabernáculo, no en el fundamento, el tabernáculo. El tabernáculo mismo. Eso es el fundamento. Es la ley y la justicia y unirse a la iglesia y siendo bautizado y la imposición de manos. Esas son todas ordenanzas de la iglesia. Pero ahora entremos a perfección. Y solamente hay uno que es perfecto. Ese es Jesús. ¿Cómo entramos en él? ¿Por medio de los metodistas? No. ¿Los pentecostales? No. ¿Los bautistas? No. ¿Por medio de cualquier iglesia? No. La católica romana, no. ¿Cómo entramos en él? Romanos 8.31. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a las cosas de este mundo, la carne, sino conforme a las cosas del Espíritu. Que no prestan atención a lo que el mundo diga. Aun si usted está enfermo y el doctor dice que usted va a morir, usted no presta atención a ello. No le molesta a usted ni una pizca. Si ellos dicen, usted tiene que hacerse un católico antes que usted sea salvo, o un presbiteriano, o tiene que hacer esto, usted no presta atención a ello. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne las cosas que ellos ven. Todo lo que usted ve con sus ojos es terrenal. Pero son las cosas que usted ve con su espíritu mediante la palabra. La palabra es el espejo reflejador de Dios, que refleja lo que Él es y lo que usted es. ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! Le dice, este es el único libro en el mundo que le dice a usted de dónde vino, quién es usted y a dónde va usted. Muéstrame cualquier página de literatura en cualquier parte de la ciencia, o en algo más, cada buen libro que ha sido escrito. Ninguno de ellos puede decirle a usted eso. Este es el espejo reflejador de Dios, que muestra lo que Él es y lo que usted es. Luego, entre medio hay una línea de sangre que muestra lo que usted puede ser. Si usted quiere hacer la elección, allí lo tiene usted, por un espíritu. Ahora, 1 Corintios 12, ¿cómo entramos en ese cuerpo? ¿Saludándonos de manos? No, Señor. ¿Uniéndonos a la iglesia? No, Señor. ¿Siendo bautizados de espalda, de rostro, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de la rosa de Sarón, del hilo del valle, de la estrella de la mañana? Lo que ustedes quieran. Eso no tiene nada que ver con ello. Es solamente una respuesta a una buena conciencia hacia Dios, y sin embargo, alegamos y nos enojamos y argüímos, y nos separamos y hacemos distinciones, correcto, pero todo eso son obras muertas. Nosotros vamos a la perfección. Esas son las cosas que yo hice. Un ministro lo bautiza a usted. Si él lo bautizó a usted con el rostro hacia adelante, de espalda, o tres veces, cuatro veces, o una vez, o como él lo hizo, eso no tiene nada que ver con ello. Usted está solamente bautizado en el compañerismo de esa iglesia, de todas maneras, probándole a esa iglesia que usted cree la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, imponiendo las manos para sanar al enfermo. Eso es maravilloso, pero eso es todo natural, y ese cuerpo morirá otra vez tan cierto como usted está viviendo, morirá otra vez. Ahora, hagamos a un lado todas esas cosas y vamos adelante a la perfección. Como llegamos a la perfección, eso es lo que queremos saber. Cristo es perfecto. Dios echó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Ese es el cuerpo al cual queremos llegar. Ese es el cuerpo. ¿Por qué? Si ustedes están en ese cuerpo, ustedes nunca verán juicio, ustedes nunca probarán la muerte. Ustedes están libres de toda muerte, juicio, pecado, y todo lo demás. Cuando ustedes están en ese cuerpo, como entramos en el predicador, uniéndonos a este tabernáculo, ustedes todavía están perdidos. No pudieran unirse a él de todas maneras. Nosotros no tenemos ningún libro. ¿Cómo entramos en él, uniéndonos a alguna iglesia? No, Señor. ¿Cómo entran ustedes en él? Ustedes nacen en él. Primera de Corintios 12. Porque, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por el bautismo del Espíritu Santo, nosotros somos bautizados en ese cuerpo, y somos libres del pecado. Dios no los ve a ustedes ya más. Él solamente ve a Cristo. Y cuando ustedes están en ese cuerpo, Dios no puede juzgar a ese cuerpo. Él ya lo juzgó. Él tomó nuestro juicio y nos invitó a entrar. Y por fe, por medio de gracia, nosotros caminamos y aceptamos nuestro perdón. Y el Espíritu Santo nos mete en ese compañerismo con él. Y nosotros no caminamos ya más tras las cosas del mundo, sino que caminamos en el Espíritu. Vivificados, la palabra vino a nosotros y murió en mi lugar. Yo soy vivificado. Aquí estoy. Quien estaba una vez muerto en pecado y transgresiones, he sido vivificado. Todos mis deseos son servirle. Todo mi amor es para él. Todas mis acciones quiero que sean en su nombre para que adonde yo vaya, cualquier cosa que yo haga, yo lo glorifique a él. Si estoy cazando, si estoy pescando, si estoy jugando pelotas, si estoy... Cualquier cosa que yo esté haciendo debe de ser Cristo en mí a tal grado de vida que hará a los hombres anhelar ser de esta manera, no chismeando, murmurando y peleando por sus iglesias. ¿Lo entendieron? Por un espíritu somos bautizados en ese cuerpo. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Escuchen, leamos solo un poquito más adelante aquí, por favor. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan de versículo 2 del capítulo 10. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si eso pudiera hacer a la persona perfecta, y Dios requiere perfección, si guardando las leyes y haciendo todos los mandamientos lo haría usted perfecto, entonces no hay. No hay necesidad de tener algo más. Usted ya ha sido hecho perfecto, porque cuando usted es perfecto, usted es eterno, porque Dios es el único que es eterno, y Dios es el único perfecto, y de la única manera que usted puede ser eterno es llegar a ser parte de Dios. Limpios, una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué? Pues los que tributan este culto limpios, una vez, no tendrían ya más conciencia. Si ustedes escribieran, la traducción de eso es deseo. Pues los que tributan este culto limpios, una vez, no tendrían ya más deseo de pecado. Pues los que tributan este culto limpios una vez. Ahora, usted va y dice, oh, aleluya, fui salvo anoche, pero yo, bueno, bendito Dios, ella me hizo caer, aleluya, algún día yo seré salvo otra vez, pobre ignorante sin entrenamiento. Esa no es de la manera que es. Los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. La Biblia dice, escuchen mientras leemos solo un momento. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Ahora vamos a leer más abajo, en el versículo ocho, para ahorrar tiempo y llegar a donde yo quiero llegar, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo nueve, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero la ley para establecer esto último. Quisiera que tuviéramos tiempo de quedarnos en eso. Mientras usted sea presbiteriano o un pentecostal o bautista o metodista, él no puede hacer nada con usted. Él tiene primero que quitar todo eso completamente, ve, para que pueda establecer lo segundo. Mientras usted diga, bueno, yo soy un metodista, yo no tengo nada en contra de los metodistas o de los bautistas o de los pentecostales, pero hermano, eso no, eso no es. Usted tiene que ir adelante a la perfección, eso es entrar en Cristo. Fíjese en esto ahora por un momento. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Eh? Leamos solamente un poquito más adelante y retenga eso, permita que eso penetre mientras estamos leyendo. Hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ¿están listos? ¿Tienen sus chalecos abiertos en estos momentos para que no esquive y vaya directamente al corazón? Pero Cristo, ¿cuál hombre? No el Papa de Roma, no el obispo de la iglesia metodista o de alguna otra iglesia, pero Cristo, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjense, aquí viene, porque con una sola ofrenda hizo P-E-R-F-E-C-T-O-S. Hizo perfectos hasta el siguiente avivamiento que dije. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Lo captaron? Vamos adelante, adelante a la perfección. Ahora, ustedes santos peregrinos dicen, oh sí, nosotros creemos en santidad, aleluya, nosotros creemos en santificación, pero ustedes lo están haciendo por su propia cuenta. Ustedes solos dejan de hacer esto y dejan de hacer eso. Ustedes saben que no deberían de hacerlo, a menos que Cristo haya abierto la puerta y los haya vivificado en su corazón, y ustedes lleguen a un lugar en donde el pecado está muerto y el deseo. Todo se ha ido. Entonces Él quita la propia justicia de ustedes, para que Él mismo pueda establecerse en ustedes, y es Cristo, el Hijo de Dios, en ustedes. La esperanza de gloria. Vamos adelante a la perfección. ¿Cómo podemos ser perfectos? Por medio de la muerte de Cristo, no por medio de unirse a la iglesia, no por medio de nuestras buenas obras. Lo que hacemos, eso está bien, no porque fuimos bautizados de esta manera o de esa manera, no porque hemos sido sanados por la imposición de manos, no por causa de alguna de estas otras cosas. Nosotros creemos en la muerte, sepultura y resurrección. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, eso es ambas lenguas, las que son entendidas y las lenguas que no pueden ser entendidas, tienen que ser interpretadas, nada soy. Aunque yo tuviese el don de conocimiento y entendiese toda la sabiduría de Dios para explicar la Biblia desde atarla junta, nada soy. No hace mucho bien el ir a la escuela entonces, ¿verdad? Para aprender la Biblia. Aunque yo tuviese fe que pudiera mover montañas. Campaña de sanidad no significa mucho entonces, ¿verdad? Nada soy. Aunque yo diese mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio. O ellos dicen, ese hombre es religioso, pero él no es nada. Pablo dijo que nunca llegó a ser nada, porque en donde hay lenguas cesarán, donde hay profecías fallarán, donde hay todas estas otras cosas fallarán. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ven? Eso es perfecto. ¿Qué es perfecto? Amor. ¿Qué es amor? Dios. Pongamos a un lado todas estas pequeñas obras muertas y ordenanzas y vamos adelante a la perfección. ¿Lo ven ustedes? Nosotros somos perfectos por medio de Cristo. ¿Cómo entramos en Él? Por el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué sucedió? Ustedes han pasado de muerte a vida. Bueno, me estremezco, brinco, hago. Usted no tiene que hacer nada. Usted ya lo hizo. Dios lo trajo de muerte a vida, y usted está vivo. Entonces los frutos de su vida lo muestran. Muchos de ustedes, metodistas y nazarenos, gritaron tan fuerte como pudieron gritar. Robaron maíz de la parcela de un hombre. Correcto. E hicieron todo lo que se podía hacer. Muchos de ustedes, pentecostales, hablaron en lenguas como echando chicharos en una piel de vaca, seguro. Y salir e irse con la esposa de otro hombre y hacer toda clase de cosas. Eso no es, hermano. No trate de tener ninguna sensación, nada que tome el lugar del Espíritu Santo. Cuando viene el nuevo nacimiento, usted es cambiado. Él no tiene que hacer nada para probarlo. Su vida lo prueba. A medida que usted camina, su amor, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia. Eso es lo que usted es. Y todo el mundo ve la reflexión de Jesucristo en usted. Ahora, hablar en lenguas, gritar allá, eso es solamente atributos que siguen a esta clase de vida. Y ustedes pueden tomar y personificar esos atributos y nunca tener esa vida. Lo vemos. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Seguro que ustedes saben. Seguramente que sí. ¡Qué barbaridad! Yo lo veo, y ustedes lo ven a su alrededor. Así que no hay nada que usted diga que sea la evidencia del Espíritu Santo, a menos que sea la vida que usted vive. Ahora, si usted quiere hablar en lenguas, eso está perfectamente bien. Si usted vive la vida para respaldar lo correcto. Si usted quiere gritar, bien, eso es bueno. Yo grito también. Me pongo tan contento algunas veces que es muy difícil quedarme con los zapatos puestos. Me gustaría salir de ellos. Y eso es maravilloso, yo lo creo. Y yo he visto visiones y a los enfermos sanar y a los muertos resucitar cuando ellos estaban allá acostados y los doctores habían desistido y habían dicho que no había remedio y que estaban muertos, tendidos allí por un par de horas, y ver al Espíritu Santo descender y mostrar una visión, bajar allí y levantar a esa persona. Yo he visto a esos que están sordos, mudos y ciegos e inválidos caminar. Eso no. Esos son solamente atributos. Hermano, hace mucho tiempo, antes que el mundo fuera, tuviera un fundamento. Dios, por medio de su gracia eterna, él miró hacia abajo y por previo conocimiento, él lo vio a usted y a mí. Él sabía en cuál edad viviríamos. Él sabía lo que nos nosotros seríamos. Por lo tanto, por elección, él nos escogió antes de la fundación del mundo para estar en él sin mancha. Ahora, si él nos escogió antes de la fundación del mundo para estar en él sin mancha y nacimos todos manchados y nadie más podía, nadie podía limpiarnos, ¿cómo íbamos a ser sin mancha? Él le envió a su hijo unigénito para que cualquiera que creyera en él no tuviera fin de vida, sino que tuviera vida eterna, no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, cuando venimos a él por fe, por medio de gracia somos salvos, por el Espíritu Santo llamándonos. Antes que hubiera un cuerpo en esta tierra, sus cuerpos yacían aquí. Está hecho de calcio, potasio, humedad, luz, luz cósmica y petróleo y demás, dieciséis elementos. Y el Espíritu Santo empezó a dar calor sobre la tierra, garantear, y mientras lo hacía, cuando menos pensó, salió una florecita de primavera. Entonces, él dio calor a algo de grama y a algunos pájaros, y después de un tiempo, un hombre salió. Ahora, él nunca hizo una mujer del polvo de la tierra. Ella siempre estuvo en el hombre para empezar. El hombre y la mujer son uno. Así que la sacó del costado de Adán una costilla e hizo una mujer, una ayuda idónea para él. Y entonces el pecado entró. Entonces, después que el pecado entró, Dios no será derrotado. No importa lo que suceda, él nunca será derrotado. Entonces las mujeres empezaron a tener hombres sobre la tierra. Y Dios, por medio de la gracia eterna, viendo quién sería salvo, él lo llamó a usted. Ninguno puede venir a mí, a menos que mi padre lo llame primero. No es del que quiere o del que corre, más del que Dios tiene misericordia. Usted dice, bueno, yo busqué a Dios, yo busqué a Dios. No, usted nunca lo hizo. Dios lo buscó a usted. Esa es de la manera que era en el principio. No era Adán diciendo, oh, padre, padre, yo he pecado. ¿En dónde estás? Era el padre diciendo, Adán, Adán, ¿en dónde estás? Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la tendencia de los hombres. De eso es de lo que está hecho él. Y ninguno puede venir a mí, a menos que el padre lo traiga. Y todos los que el padre me ha dado, aleluya, todos los que vienen, yo les daré vida eterna y los levantaré en el día postrero. ¡Qué bendita! ¡Qué bendita promesa del Dios del cielo! A donde llegamos en esta noche es en donde Él juró por sí mismo. No hay ninguno más grande. Usted hace un juramento por alguien más grande que usted. No hay uno más grande. Así que Dios juró por sí mismo. Estamos llegando en eso. Cómo Él lo hizo y cuándo Él lo hizo. Y juró por sí mismo que Él nos levantaría y nos haría su propia herencia. ¡Oh, cuán perfectos y sólidos podemos pararnos en esta mañana! Cómo uno puede mirar a la muerte, que lo mira en su mera cara. Y usted puede decir como Pablo, muerte, ¿en dónde está tu aguicón? Sepulcro. ¿En dónde está tu victoria? Pero de gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí lo tienen ustedes. ¿Qué? Pero usted hizo esto y eso. Yo sé. Pero estoy cubierto por su sangre. Aleluya. Por un espíritu fuimos todos bautizados dentro de un cuerpo. Ustedes, metodistas, bautistas, previterianos, los que ustedes sean, nosotros fuimos bautizados dentro de un cuerpo y tenemos compañerismo y somos ciudadanos del reino de Dios, profesando que no somos de este mundo. Mi niñita vino el otro día y dijo, papá, esta niñita hizo esto y eso, y ellos hicieron esto y eso, y fuimos a la casa e hicimos esto y eso. Dijo, ¿por qué nosotros no hacemos eso? Yo dije, cariño, nosotros no somos de ese mundo. Ellos viven en un mundo para ellos mismos. Dijo, ¿pero qué no caminamos todos en la misma tierra? Yo dije, del mundo, cariño. Nosotros no somos de esa gente. La Biblia dice salir de ellos apartados, dice Dios. ¿Ven? Ustedes no son de esos. Y cuando esa nueva naturaleza entran ustedes, ustedes no tienen que ser sacados. Ustedes no quieren regresar como la esposa de Lot. Ustedes son nacidos fuera de ello. Y ustedes están en otra dimensión. Y eso se mira como basura para ustedes. Y esta, la gran fabulosa América en la que vivimos, ha llegado a ser un gran caos de ello. Todo es lujuria y mujeres. Y las mujeres de la manera que ellas están vistiéndose, los hombres de la manera que están actuando y las cosas que están haciendo, y luego ellos mismos se llaman cristianos. Por ejemplo, este Luis Pelley va y se une a la iglesia pentecostal ahora. Por supuesto, ahí es en donde Judas obtuvo 30 piezas de plata, Elvis obtuvo una escuadra de Cadillacs y unos cuantos millones de dólares por vender su primogenitura. Arthur Goffrey, miren eso. Miren aquí a Jimmy Osborne en Luis Bill. Allá con ese antiguo boogie-woogie, rock'n'roll, vómito y suciedad. Y el domingo por la mañana coge la Biblia y se para en la plataforma y predica. ¡Qué desgracia! Con razón la Biblia dice que toda mesa está llena de vómito. Así que estamos viviendo en un día terrible y la gente dice, oh, ellos son muy religiosos. Oh, ¿no saben ustedes que el diablo es religioso? ¿No saben ustedes que Caín era tan religioso como Abel? Pero él no tenía la revelación. Eso es. Él no tenía la revelación. Sí, todos nosotros vamos a la iglesia, pero hay algunos que tienen vida. Esos son los que tienen la revelación de Jesucristo en sus corazones. No porque se estremece, brinca, no porque se une a la iglesia, pero por la revelación Dios lo ha revelado a él. Miren lo que dijo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres un profeta, y algunos dicen que tú eres Elías, y algunos, él dijo, ¿pero qué dicen ustedes? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no fue de sus labios. Él dijo, bienaventurado eres tú. Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto. Tú nunca aprendiste esto en algunas éticas de la Biblia o en algún seminario teológico. Bienaventurado eres tú, porque carne y sangre no te ha revelado esto a ti. ¿Qué dicen ustedes? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no fue de sus labios. Él dijo, bienaventurado eres tú. Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto. Tú nunca aprendiste esto en algunas éticas de la Biblia o en algún seminario teológico. Bienaventurado eres tú, porque carne y sangre no te ha revelado esto a ti. Pero mi Padre, quien está en el cielo, te lo ha revelado. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no perversarán contra ella. Si usted es un cristiano en esta mañana, porque usted pertenece a la iglesia, usted está perdido. Si usted es un cristiano porque usted ha pasado de muerte a vida, usted está libre de juicio en Cristo. Usted está perfeccionándose todo el tiempo. Dios no puede ver una cosa. Usted dice, bueno, cometeró una vez un error, seguro, pero usted no lo hace voluntariamente. Ahora, vamos a entrar en eso en unos cuantos minutos, porque aquel que peca voluntariamente después que ha recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entraremos en eso en esta noche, porque es un poquito tarde ahora. Leamos solamente un par de versículos más sobre esto para sentirnos mejor de haber avanzado un poquito más. Muy bien, bueno, empezaremos en eso en esta noche en el versículo 4. Escuchen esto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, y fueron, y gustaron del poder del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ven, y llevamos eso a Hebreos 10, y de allá para acá, para mostrar lo que esto es. Amigos, vamos adelante a la perfección. Tenemos, no tenemos, no tenemos excusa hoy. No tenemos excusa en absoluto. El Dios del cielo ha aparecido en estos potreos días, y está haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo antes aquí. Cuando Él estuvo en la tierra, Él lo probó, mientras vamos pasando por esta Biblia, y ustedes, ustedes de mi clase saben esto, que hemos tomado milagro tras milagro, y señal tras señal, y maravilla tras maravilla, que Él hizo con los hijos en el desierto, las cosas y señales que Él hizo, las cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, manifestado en la carne, y las mismas cosas están sucediendo hoy, aquí mismo entre nosotros. Aquí está la palabra para vindicarlo. Aquí está la cosa para decir que está correcto, para vindicar que está correcto. Aquí está el Espíritu de Dios para hacer la misma cosa. Así que no tenemos ni una excusa. Oremos. Padre celestial, viendo que nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de toda palabra, toda cosa, todo error, toda palabra mala, toda palabra mal hablada, todo pensamiento, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando al Autor y Consumador de nuestra fe, al Señor Jesucristo. Oh, bendito sea su incomparable y santo nombre, como Él vino a la tierra para redimir al hombre caído y regresarlo al compañerismo del Señor Dios. Y te damos gracias por esto, y ahora por su gracia. Nosotros nunca lo escogimos a Él, pero Él nos escogió a nosotros. Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y querido Dios, si hay alguien sentado aquí en esta mañana, tal vez quien ha aplazado esto por años y años, pero constantemente hay un pequeño llamado en el corazón. Tal vez ellos se unieron a la iglesia pensando, bueno, todo va a estar bien. Padre, con toda seguridad que las Escrituras lo han explicado en esta mañana, que uno no puede esconderse detrás de una iglesia y ser justo, ni tampoco uno puede ser bueno, no mentir y robar, y no hacer nada malo, y todavía ser justo. Solamente hay una justicia que tenemos, no de nosotros mismos, pero su justicia. Él ha perfeccionado nuestra salvación. Por lo tanto, estando en Él, Dios no ve nuestros errores. Cuando hacemos algo mal, hay un Espíritu en nosotros clamando, oh Padre, perdóname. Entonces Dios no lo ve. Y es, hemos sido metidos en compañerismo y en gracia con Él. Concedelo, Señor, mientras cerramos este servicio en el nombre de Cristo. Amén. Solamente por un momento. Me gustaría preguntarles a ustedes. No importa lo que ustedes hagan, ustedes están perdidos. Escuchen esto. Hace un tiempo, pudiera haberla contado antes, aquí está una pequeña experiencia que me sucedió a mí. Yo estaba en Toledo, Ohio. Yo estaba en un avivamiento y teniendo una reunión allá, y mucha gente sabía en dónde estaban los hoteles, así que me llevaron al campo, y yo me estaba quedando allí en un pequeño motel. Habíamos estado comiendo en un restaurantito duncar. Era un lugar maravilloso. Las mujeres allí se miraban tan cristianas y santas a mano poder, limpias y muy atentas. Llegó el domingo, me dio hambre. Yo había estado ayunando un poquito, y quise ir a otro. Al cruzar la calle, yo de Nard, un pequeño, un caminito, allí pequeño, en la esquina, y había típico común y corriente, lugar americano, allí para comer, pequeño. Había un lugarcito, un café abierto toda la noche. Cuando entré allí, en ese domingo, como a las 2 de la tarde, antes de ir a predicar esa tarde, yo estaba tan sorprendido, no sabía qué hacer. Entré, y en la primera cosa que me fijé fue en una jovencita como de 16, 18 años de edad, alguna consentida del papá y alguna consentida de la mamá, allá parada atrás con un muchacho, con sus manos alrededor de sus caderas, un montón de adolescentes sentados en la barra. Yo escuché una máquina de tragamonedas, y miré hacia allá, y allí estaba un policía parado allí con su brazo alrededor de una mujer, alrededor de aquí, de su cintura, y jugando con una máquina de tragamonedas. Ahora, ustedes saben que el juego de azar y las máquinas tragamonedas son ilegales en Ohio. Usted es gente nacida aquí, y ustedes saben que es ilegal. Y aquí estaba la ley, jugando con una máquina de tragamonedas, y un hombre de mi edad, probablemente casado, un montón de hijos, tal vez un abuelo, un policía, patrullero del camino, jugando con una máquina de tragamonedas. Ahí estaba esa joven, que ha hecho el adolescente, que ha hecho esto. Me paré allí, nadie se fijó que entré, estaban muy ocupados, la mitad de ellos borrachos, así que yo observé, escuché a alguien diciendo, bueno, ¿piensas tú que la lluvia dañará al ruibarbo? Y miré alrededor de esta manera, y por allá estaba una señora sentada anciana muy, ella tenía 65, 70 años, cerca de eso. Y la pobre señora, yo no culpo a nadie por querer mirárselo mejor, pero cuando ella, ella se había arreglado e hizo su pelo azul, que se miraba muy azul, y todo cortado arriba, y lo hizo verse muy azul, y ella tenía puesto un manicura muy espeso, lo que ustedes llamen a la cosa que tenía en su cara, y unas grandes manchas, y ella tenía puestos unos pequeños pantaloncitos cortos, y la pobre anciana estaba tan arrugada que la carne bofa, la carne estaba colgándole de esta manera en su pierna, y ella estaba borracha, ella estaba sentada allí con un anciano en tiempo de verano, usando uno de sus abrigos viejos, grises del ejército, un olivo pardo, colgándole de esta manera, y una gran bufanda en su cuello, borrachos dos de ellos, y estaban con esta pobre mujer anciana. Me paré allí y miré alrededor, yo dije, Dios, ¿cómo puedes tolerarlo? ¿Qué, qué? ¿Cómo puedes mirar tal cosa como esa? Cuando me hace a mí un pecador, salvo por gracia, pensar que, ¿cómo puedes? ¿Puedes tú mirar eso? Pues pareciera que tú destruirías la cosa. Mi pequeña Rebeca y Sara, ¿tendrán que crecer bajo esa clase de influencia? ¿Tendrán mis dos niñitas que encontrarse con un mundo popular tal como es hoy en donde la gente actúa así? Dios, ¿cómo puedo yo? ¿Qué puedo hacer? Por supuesto es su gracia. Si ellas fueron ordenadas a vida eterna, vendrán a ella.